Otra información, la congresista cubano-americana María Elvira Salazar visitó ya la pequeña Vanessa Alfonso Lupiáñez, quien pudo viajar recientemente desde Cuba con sus familiares más cercanos para ser tratada por un peligroso cáncer. Una niña que tiene seis años que tiene un cáncer terminal en un riñón, que la pueden salvar en los Estados Unidos. Y bueno, nada, esa es la razón por la cual es altamente gratificante ser congresista, porque tienes la posibilidad de poder tocar la vida de gente y cambiarla en un trabajo tan duro, a veces tan inmisericordio, pero para mí momentos como este son los que hacen que yo esté altamente feliz en ser su congresista y bueno, en poder salvarle la vida literalmente a alguien. Así que la madre, el padre, el hermano y el abuelo, me alegro mucho. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Gracias a usted. Como ustedes estaban viendo, Vanessa ya está siendo atendida en el Nicholas Children's Hospital.